El pasado fin de semana la policía capturó en Pedernales a uno de los imputados que estaba siendo buscado por complicidad en un atraco que culminó en el ensanchenaco con la muerte de Joshua Fernández, un muchacho de 19 años que fue ultimado en momentos en que salía de una discoteca del ensanchenaco celebrando su cumpleaños. Estos sujetos llegaron en complicidad al parecer con el llamado doctorcito que trabajaba ahí que anunciaba sus fiestas y que comenzaron a atracar a unos jóvenes en esas circunstancias. Ellos iban armados porque el que va a robar sabe que va dispuesto a todo, va con armas. O sea, no, yo atraco, no mato, pero yo voy armado. Claro, usted no va con una vela, ni va con vaso de agua, es con una pistola. Entonces uno de ellos grabó un video. Esa persona hoy, Luis, se le conocía medida de coerción, pero se pospuso para el miércoles. El tribunal decidió que sea el miércoles, cuando se conozca, no hay duda de que irá a prisión. Él cuando entraba prometía que iba a decir la verdad. La verdad es como esta que ya adelantaba la semana pasada. Vamos a recordar lo que decía en esa declaración. Porque el doctorcito fue que llamó a uno, como a la, casi a la hora de la mañana. ¿Qué es lo que? Dejen pa' acá. Hay un privito, hay un par de gente, vengan. ¿Qué es lo que? Aquí hay un par de pesos, vengan pa' que se busquen. Nosotros, yo estaba con la mujer mía, trancado. ¿Qué pasa? A él llamar chiquito, chiquito, meterme a mí el compúster normal. Como somos compañeros, uno coge cualquier chico, de uno mismo. ¿Qué pasa? Él insistió en donde uno coge pa' allá, y cogimos pa' allá. Él llamó su taxi. Normal, de confianza, como él dice. Porque él no dice que él no llama a nosotros, para que nosotros vayan a atracar de gente pa' allá. Porque él no lo dice eso. ¿Por qué? Porque él sabe que le va a dañar la, la... sin mangar el papá y todo. Porque el chiquito le iba a llamar, hace más de dos semanas y pico. Y le dijo al doctorcito, está sonando la vaina. ¿Qué dijo el doctorcito? Ah, no, yo no sé de eso. ¿Cómo tú no sabes de eso? Si tú no nos llamaste, llamaste al taxista para que nos pases a buscar. Llegamos al sitio, entraste al taxi, cogiste la dopitola, le entraste pa'l negocio, y cuando se acabó el tributi, nos quedamos afuera todito, batiendo a la gente. Nos montamos en el taxi, el taxi se quedó ahí, porque el taxista también te involucra, porque el taxista sabe de esa vuelta, danino. Ellos saben todo. Ahí nadie va a venir, y dije, ¿cómo se lo queda? Dije, que yo estaba haciendo ingrai, ¿qué ingrai? Usted sabía la vuelta, pero usted, tú viste la dopitola, pues si fuiste así, tú viste la dopitola, y nosotros fuéramos a un lado, atrás que un agente, y nos desmontamos. Tú, si fuera a otro, tú arrancas de una vez, ¿por qué tú no arrancaste? No esperaste normal, porque tú sabías de la vuelta y todo, tú sabías todo. Eso es lo que no entiende la gente. La gente no, no, Luis, Luis, ah, no, Luis es jefe de banda, ¿qué jefe de banda? ¿Con qué poder va a tener yo, yo digo, una banda? Y todo el mundo tiene un celebre, y un celebre es un mundo. Cada cabeza, todo el mundo piensa igual, no piensa igual. Eso es lo que pasa. Si buscan el video, del principio, al fin, como es, yo me entrego, normal, para que ustedes vean que yo, uno no tiene que ver con ese caso. El que disparó de allá para acá, fue el, 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 el seguridad, del, del privil, y, nosotros tiramos dos tiros, fue cuando nosotros, cuando uno se iba a montar en el carro, y lo tiramos para arriba, no fue para abajo, fue para arriba. de que nadie anda, de que nadie anda, de que yo, yo hago allí, yo he atracado saco a gente, normal, o yo no tengo esa conciencia, de que está haciendo, de que daño, de que una gente, de que le dan los tiros, nada de eso. Si, que uno se le, le quita su, su vaina, su pertenencia, y vaina, normal, o quien va a tener, de que, de que esa vaina, de que está matando gente, quien es loco. La consecuencia, son demasiado grandes, la consecuencia, de que tú mataste a una gente. Ah, no, que Luis, que chiquito, que esto, no, no, mentira, busque, busque los videos bien, del principio, del principio, a fin, que todo va para todos lados, normal, y solo te dicen del doctor, porque el doctor me está llamando, ¿no? El domingo pasado, él me está llamando, a que yo negocie, con el otro chiquito, el que iba a matar, vueltacita, pa que él se eche la culpa, el chiquito, le pidió un millón de pesos, a él, yo mismo, yo mismo, de mi parte, yo le mandé el número a él, y él habló con él, y de todo, pa que se eche la culpa, y de todo. Entonces, tú mismo vas a venir a mí ahora, y dije que yo, dije que fue, uno que lo mató a ese tipo, el hijo tuyo, te involucra en esa vuelta, el hijo tuyo, el santero, el santero, el hijo tuyo, eh, y tú crees que tú tienes, más que el cielo, mentira, tú tienes el mismo diablo, tú parece que no le das nada, si tú estuvieras dándole de todo, él no estuviera tirando gente, pa'lante, ni nada de eso, nada de eso, el hijo tuyo, lo que vende la gente, eso es lo que pasa, eso no está aclarado más de ahí, eso no va para un otro lado, es así la vuelta, ¿a qué diablo uno va a frenar por ahí?, ah, pues uno tiene un GPS, que uno va acá y dice, que no, ah no, va uno para López Vega, que venga, hay un priviste ahí, no, eso fue el doctor que llamó a Chiquito, y Chiquito me dijo a mí, y nosotros cogimos con el tacita, de él de confianza, para allá, y el tacita sabía todo, la vuelta que se iba a hacer. Así que ese es un caso más complicado, del que se ha planteado hasta ahora, hay que ver lo que va a decir él, va a ser un testimonio clave, a mí me extrañó, ciertamente, que el abogado de otro de los imputados, parecía más el abogado, del joven, que ellos dicen que le llamó, que de su cliente, ya él había dicho, entonces hay que ver también eso, cuando tú ves, que hay un imputado, tiene su abogado, y el abogado no está hablando de su cliente, sino del otro, no, 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 el otro nada que ver, eso ocurría en este caso, hay unas declaraciones, que el ministerio público, me imagino, está acotejando a ver, la participación del taxista, si era acostumbrada, si no, cómo y por qué, y de eso generalmente, quedan, quedan señales, quedan vestigios ahí, ese señor Luis Brito, se le conocía medida de coerción hoy, pero se pospuso, para permitir que quienes asumieron su defensa, conozcan todo lo que hay, lo que tienen hasta ahora, él fue ubicado en Pedernales, esa grabación la hizo como prófugo, ustedes escuchan ese gallo, y todo ese ambiente, recordemos por ejemplo, que en los casos importantes, de gente prófuga, generalmente se ponen, que no haya señal, que sea un lugar limpio, porque, es como cuando alguien se pone una máscara, y salía a protestar, yo veía así un día una, salía a protestar, una persona, que estaba protestando, y cuando usted miraba, tenía un anillo universitario, y usted tiene un dato, esa persona es un profesional, con el anillo nada más, por la máscara, entonces, toda esa sala, está llena de datos, para la policía, no es tan difícil, adelanta muchísimo, ubicaron la casa, en Pedernales, allanaron la residencia, pero él se fue como a los montes, y posteriormente, decidió entregarse, si no llega a entregarse, quizás hubiese corrido, otro destino, se entregó a la policía, a Pedernales, y actualmente, guarda prisión, en la cárcel, del Palacio de Justicia, de Ciudad Nueva, la audiencia, era esta mañana, pero se ha propuesto, para el miércoles, y no hay duda, de que irá a la cárcel, su testimonio, será vital, el taxista, que empezó a ser testigo, probablemente, tenga que explicar un poco, la participación suya, en esos casos, está rarísima, la actitud, por supuesto, el Ministerio Público, está todavía, en una investigación, que sigue su marcha, y yo quiero, recuperar, la fotografía, de Yoso Fernández, con la madre, con ese cuadro, porque quiero leerles, algo que dijo, la madre, y que lo que recoge, a esta hora de la mañana, el periódico, El Día, periódico El Día, recoge unas declaraciones, de la madre de Joshua, que, era su hijo, y usted dice, wow, ella dice, madre de Joshua, cuestiona a la sociedad, que es más empática, con el victimario, fotos escolares, de las obras del oficio, de la tornería, elaboradas por Joshua, en torno a la que queda de él, Duanis, ah bueno, que los mensajes, de solidaridad, fueron dirigidos, en masa, a Vicente Carmona, alias, conocido como el doctor Nastra, por el apresamiento, de su hijo, y no a la familia, de Joshua Fernández, víctima de asesinato, en un atraco, que según el ministerio, fue ideado, por el detenido, es para la señora, Bertina de Sena, ahí en pantalla, la madre del fallecido, el reflejo, de una sociedad, o de la sociedad, en la que estamos viviendo, se está viviendo, de la influencia, de los medios tecnológicos, los que, estamos fuera de eso, no tenemos, esas gentes, uno no conoce más, que sus amigos, y sus amistades, a ellos los conozco más, por eso, a ellos lo conocen más, y por eso, se solidarizan, siempre pasan cosas así, y no le dan esa cobertura, pero desde que le sucede a alguien, que es de nombre, entonces lo cubre, lo que ella está diciendo, mi familia, no es de nombre, de hecho, el nombre de su hijo saltó, porque el otro fue arrestado, en cierto modo, tiene razón, tiene razón, y hay que revisar, donde se pone, la solidaridad, no olvidar, nunca, 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 quienes son las víctimas, y este era un muchacho, de 19 años, que ya no va a volver, pero cada papá, cada madre, cada persona, cada tutor, de un muchacho, decente, joven, de esta ciudad, que va, en horas de la noche, a una discoteca de Naco, que tiene derecho a divertirse, porque usted no lo va a atrancar, no lo va a amarrar en una soga, cada uno, se mira en ese espejo, y dice, wow, mi muchacho fue a un lugar, que yo estimaba seguro, y miren lo que le pasó, porque un grupo, de malandrines, habituados a robar, como que robar es algo, normal, que decía él, hicieron esto, entonces, generalmente, los procesos como ese, no se toman por la persona, que se fue, que también, sino por toda esta sociedad, eso es un lamento, no de esta señora, sino de toda esta sociedad, a identificar a las víctimas, vamos a la pausa, y regresamos de una vez.